Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿tú cómo estás? Excelente. Excelente. Gin, casaca de cuero, simplicidad. Simplicidad. Neutro, neutro. Alex Ubao. ¿Cuál es la diferencia de estar bien a estar excelente? ¿Qué ha pasado en tu día hoy? Hoy día me levanté muy contento. Eso. ¿Normalmente te levantas triste, molesto? Normal. Normal. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Nilton Tello. ¿Nilton o Milton? Con N, Nilton. Nilton. ¿Nilton, quién te motivó a venir al casting? Yo solo. Yo solito, muy bien. ¿Y de cuándo te pareces al artista? ¿A la artista físicamente no? A Alex Ubao. Como todos. Pero la voz sí. Muy bien. Vamos a ver qué tan desierto estamos en lo que dices. Dinos fuerte. ¿Qué tan desierto? Sí, desierto. Sí, desierto, sí, pues, desierto. Desierto. Ay, ¿eso te pasa cuando estás así distraída? Distraída, sí, es verdad. Es que estoy de sueño. Porque estamos acá. ¿Desde qué hora estamos metidos acá, Ricardo? Desde hace cuatro años. ¿Y en horas cuánto es, Ricardo? Seguiremos aquí unos cuarenta años más. Mira lo que está dibujando. Me parece. ¿Qué está dibujando? Nilton Tello. Ha llegado el momento. ¡Tarán! Céntrate para hacer todo lo que has ensayado. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy el Mario Pájaro Gómez. Te busqué en mi auto rojo a las seis. Llevaba un frac muy nuevo. Que en verdad no me quedaba muy bien. Te busqué en mi auto rojo a las seis. Llevaba un frac muy nuevo. Que en verdad no me quedaba muy bien. Te llevé por la línea que iba al sol. De ver, no va rápido. Te confesé que quiero meterte en mi cama. Viéndote sonreír. ¡Te cansé! Prometí que su olor tocaría a tus pies. Si para vos los vidrios está bien. Ahora es así. ¡Hazme calor! La música suena bastante bien. Mejoré por mi amor. Y atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor. La música suena bastante bien. Mejoré por mi amor. Y atrás la vamos a pasar mejor. ¡Chula! ¡Hazme calor! Milton, yo voy a decir que sí. Gracias. Nos despertaste. Bueno, despertaste a Katy que estaba con sueño. Milton, al contrario de Maricarmen, yo voy a decir que no. ¿Por qué? Porque falta ese dejo argentino. La caracterización. Yo no veo. ¿Viste que hay que cantar? Te busqué en mi auto de rojala. Te falta eso. Son nervios. Son nervios. No, no, no. No se dice falta. 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 ¿Qué ha dicho, Cris? Dime, ¿qué ha dicho? Dime. Mercedes Sosa. ¿Quién ha dicho? Aldo. ¿Quién va a ser? Ya, mucha vaina. Y a que se para adelante Aldo. Ya, para adelante. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Párate acá. Sal. Sal, este, ve tortillas con tres gotitas de... Maricarmen, cuadralo por malcriado. Cuádralo por malcriado, Maricarmen. ¿Quién Michi te crees tú? Yo. ¿Tú eres flaquito? Yo que soy. ¿Tú eres flaquito? No. Entonces, ¿con qué derecho? Yo no lo saco en cámara. Dile al Iquemal que vaya a sentarse de nuevo en su... Al Iquemal. Señora, devuelve el micro, por favor. Ay, ¿esta señora gorda también? Silvia es su mujer. Por favor, nuestra solidaridad contigo. Después que estás diciéndome, cúbreme, Katia, no digas eso. Lo quemó, lo quemó, lo quemó. Mira, yo soy un bobo contigo y después estás que ya, bacán, bacán. Bagan, lo voy a apuntar. Nilton, yo voy a decir que sí. Bienvenido a la siguiente ronda.